En verano hay tiempo para todo y un grupo de chicos ha decidido pasarlo conociendo a fondo las islas. Son los miembros del proyecto Ruta 7 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que estos días visitan Tenerife. Recorren el espacio natural protegido de Masca en el extremo noroeste de Tenerife. Ruta 7 busca el contacto directo con la sociedad y la cultura canaria y el máximo respeto a su entorno natural. Este reto es recorrer las islas canarias de una forma un poco especial, compartiendo la comunidad, el trabajo cooperativo, conocer las islas de forma diferente, trabajando el medio ambiente, limpiando diferentes zonas. Han visitado ya las islas de la provincia oriental. Llevan varias semanas de convivencia que les han permitido conocerse entre ellos mientras conocen el archipiélago. La convivencia ha sido excepcional, ha sido muy buena, hemos aprendido unos de otros, no solo a nivel de conocimiento y actitudes, sino aprender a conocernos nosotros mismos, gracias a los demás también. Este proyecto permite conocer canarias desde otra perspectiva. Visitamos sitios que no son como tan turísticos y que también tienen un encanto especial, ¿sabes? He estado en Tenerife antes, pero solo en Santa Cruz y en la laguna. Y la verdad es que ahí uno no tiene ni idea de lo bella que puede llegar a ser toda la isla de Tenerife. Y a mí me ha encantado un montón. El paisaje, Buena Vista, aquí... No sé por qué se llama Buena Vista ahora. La Gomera, su próximo destino, les espera ya en el horizonte.